Bueno, Manuel, sabe que usted me dejó pensando, porque yo ayer sí vi muy rápido lo que dijo el alcalde de Ibagué, progresista, uno de los aliados de Petro frente al tema de la revocatoria. Él se distancia de la revocatoria y dice que no creyó en la revocatoria de Petro, no cree en la revocatoria hoy del alcalde Enrique Peñalosa, impulsada evidentemente por Gustavo Petro y muchos de sus seguidores, sino casi todos, exceptuando pues ahora mismo a Jaramillo. Aunque dice que no, que es una revocatoria impulsada por los ciudadanos. Ah, sí, sí, señor. No, 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 de ciudadanos, pues sí, puede haber ciudadanos, claro, y todos son ciudadanos, pero son ciudadanos progresistas. Bueno, no, por lo menos varios de los comités sí están impulsados por ciudadanos progresistas, otros puede que no y no todos. Y por el concejal progresista. Exactamente. Pero mire usted. Vengan a meter los dedos a la boca ahora. Claro, sí. Bueno, Manuel, pero ¿qué fue exactamente lo que dijo el alcalde de Ivalu? Rueda el video, mire ahí lo que dijo el doctor. Así como no creí en la revocatoria de Gustavo Petro, tampoco creo en la revocatoria de ninguno de los alcaldes, y menos en el caso de la revocatoria del señor alcalde Peñalosa. Y lo que generalmente sucede entonces es que los que no estuvieron de acuerdo con la elección de uno, comienzan un proceso de revocatoria que a la hora de la verdad no tiene ningún sustento legal. Primero, porque no estamos incumpliendo el plan de desarrollo, ni lo que fue el plan de gobierno que presentamos ante la registraduría, porque lo estamos cumpliendo, ni estamos incumpliendo el plan de desarrollo que estaba contemplado, ni menos hemos cometido ningún tipo de situación que lleve a una revocatoria. Entonces, yo personalmente creo que hay que volver a estudiar con mucha detención este tema de la ley de las revocatorias. Creo que se está utilizando de una forma indebida. Y solicito y creo fundamentalmente que las ciudades mayores de 100 mil habitantes deben de tener una segunda vuelta electoral, tal como lo tiene la presidencia, para asegurar una mayoría sustancial y que no se presente posteriormente una situación que no dejan gobernar a los gobernantes, debido entonces a que de pronto hoy pueden venir las revanchas políticas después de no haber logrado el cometido algunos de los candidatos.